Evangelio meditado de hoy viernes 30 de junio del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole, Si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, No le vayas a contar esto a nadie. Pero ve ahora presentarle al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor misericordioso, concédeme una fe auténtica para llegar a ti con la seguridad de que tú me darás lo que te pido. Como aquel leproso que se acercó a ti y humildemente dejó que tú decidieras si él era merecedor de tu sanación. No se impuso ante ti, estaba convencido de que tú tenías el poder de hacer grandes cosas, de que tú podías limpiarlo de esa enfermedad que lo atormentaba. Una enfermedad que físicamente le causaba un dolor indescriptible. Una apariencia no muy grata a vista de los demás y que lo alejaba de sus seres queridos. Una lepra que le estaba consumiendo su cuerpo, pero también le estaba llenando su alma de tristeza y dolor por tanta indiferencia y rechazo. Me pregunto, ¿qué tipo de lepra estaré padeciendo? ¿Será que me está consumiendo la envidia, la arrogancia, la deshonestidad, la avaricia? Miro fijamente mi interior y descubro si alguna lepra está empezando a dañar mi alma. Y luego fijo mi mirada en ti y te digo, Señor, si tú deseas, cúrame. Si es tu voluntad, haz que sane de todo aquello que me mancha, que me aleja de tu reino. Creo en ti, Señor, creo que tu misericordia es infinita, creo en tu poder, creo en tu amor y en cada una de tus promesas. Concédeme, Jesús mío, una fe como la de aquel leproso, para que tú puedas actuar en mí, para que puedas acercarte, tocarme y sanarme de todo aquello que me hace indigno. Asimismo, Señor, te pido por la humanidad para que la sanes de tanta maldad, para que la limpies de todo rencor, de la sed de venganza, de la ambición, de los apegos materiales. Limpia todo aquel que se dedica a dañar la integridad de los niños, de los que se apoderan de lo ajeno, de los que están en los vicios, de los que acaban con la vida de los demás por dinero. Para concluir nuestra reflexión, cabe decir que tú eres misericordia, que tú siempre te apiadas del que sufre y le das la sanación. Señor Jesús, te suplico que sanes mi cuerpo de toda enfermedad, que sanes mi alma de la lepra del pecado, si es tu voluntad, Señor. Sáname, límpiame y permíteme seguirte. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.